¡Aplausos! A Florencia, porque nació Florencia la noche, en la madrugada, después del último programa del año pasado de Bendita TV. Y pasó tanto tiempo que acá la tenemos con más de tres meses. Bueno, para acá... Está re contenta de estar acá y está re feliz de que yo sea el padre, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Escuchó al Chayán Trucho.